Deja que te cuente cómo se fueron las sonrisas, el bullicio, las carreras del pasillo. Llegaba el verano, echaba las cortinas del silencio, todo se apaga y ya nunca volveré a veros pasar por esa puerta. Ni tu sonrisa, ni tu mirada y los días se pasaban como delfines que saltaban. A nuestro lado, todo se apaga y no era yo, tú eras mío. Y no olvides que aprendieron a ver el mundo a través de la magia de tus palabras. Y no olvides que aprendieron que la vida era como la sonrisa de su maestro. Llegaba el verano, entendimos que la vida no se aprende. Aquí sentado y volamos con las alas de gaviotas y olvidamos que este mar no se acaba. No era yo, tú eras mi voz. Y no olvides que aprendieron que la vida era como la sonrisa de su maestro. Y no olvides que aprendieron que la vida era como la sonrisa de su maestro. Música Gracias por ver el video.